que tal amigos una vez mas estamos con ustedes en este caso para hacerles la invitación a todo el público en general a la primera gran rodada ciclista que se realizará el día de mañana domingo a partir de las 9 de la mañana se estará saliendo de la esplanada del municipio de Cochtepec, Puebla y de ahí partirán para la comunidad de San Martín, Caltenco aproximadamente a las 9 y media estarán llegando por ahí a toda la gente que nos acompañe y el destino final será la comunidad de Chipinzepec ya muy cerca de San Miguel Sacaola está organizando el municipio de Cochtepec a través de la dirección de Educación, Cultura y Deporte la invitación es para ir ya sea en bicicleta pueden llevar patines o incluso pueden ir acompañando corriendo a pie es un paseo totalmente familiar por lo que está todo el mundo invitado por ahí nos estaremos viendo para tomar unas fotos y videos de este primer gran paseo ahí nos vemos hasta luego o y ¿Xavier이자 tiene un gran paseo